Sería lindo un golcito antes del descanso, ¿no? Aldo Sibi sigue luchando por la posesión, pero le cuesta. Gran pase, chance de gol. ¡Ahí está! La pelota se metió nomás en el arco. ¡Diga algo, Don Niembro! ¿Cómo vio esta jugada? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.